Que una mujer ha tenido la culpa De que yo haya perdido la razón Que ha tenido la culpa una mujer Que no tuvo corazón Y jugó por mi querer Pero Dios la castigó Que en su barrio decía Yo conocí a un pobre loco Que en su barrio decía La muerte a mí me importa poco Yo no veo más que hipocresía El cuerdo es el que está loco Oh, 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 oh Música 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 La provincia de Albacete Música 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 Te vi pasar a caballo Por medio La serranía Y los gallos anunciaban Y los gallos anunciaban Las luces del nuevo día Música Los romeros y la jara te daban sus lindas flores Y en el río se escuchaba En el río se escuchaba cantar Música 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 Tu pelo y el aire a darse besos Ay, luego tú fuiste a la ermita Y antes de que tú llegaras A coger agua bendita, a coger agua bendita Mi mano ya, te la daba Ay, luego tú fuiste a la ermita Y antes de que tú llegaras A coger agua bendita, mi mano ya De que tú llegaras A coger agua bendita, mi mano ya A coger agua bendita, mi mano ya Y antes de que tú llegaras A coger agua bendita, mi mano ya Engarzado En oro y martir Llevas tú una cruz en el cuello Engarzado En oro y martir Y déjame que Me mueran ella Y crucificarme Que allí Una luz Llevas tú en el cuello Llevas tú una cruz en el cuello Llevas tú una cruz en el cuello Y es como mejor se quiere Llevas tú una cruz en el cuello Y déjame que Mientras viva Conto mis cinco Sentidos Digan de ti Lo que diga Llevas tú una cruz en el cuello Si yo lo que te quiero a ti Y es como una enfermedad Si yo me quisiera morir Pa' no tener que aguantar A verte Con otro Vivir Si yo me quisiera morir En el cuello Mi Si me Música Si yo en mi vida Negaré que te quise Que te quiero Vuelve La cara Otra vez Ni las palmas Y el dinero Lo cambio yo Y el dinero 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 ¿De dónde sale la sala que consume el mundo entero? ¿De dónde sale la sala que consume el mundo entero? Hoy que yo me voy a morir, traerme plumas y tinteros, que yo me voy a morir, que todo y todo lo que tengo, quiero dejártelo a ti, la luna ya me caía y la derribaron. Y el querer tú y mío no pueden tirarlo, no pueden tirarlo niña, no pueden tirarlo, la muralla de Caín la han derribado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!